John L es guapo conmigo Buscando los cuartos All my niggas could trap No queremos chivato De toda esa puta estoy alto La calle me consume Yo quiero seguir ganando Estamos progresando I'm dreaming with the Lambo I'm coming like I'm Rambo Mix the Mali with Link And your bitch smoking so chill with me Criminal mafia in my team Solo me fío de mi gente Me tiran, me tiran Pero no me bajan de frente Dicen que sea paciente Solo quiero subir pa' arriba Que mi madre se olvide que soy un delincuente Que soy un delincuente Me quieren ver en la calle Sin un duro, sin un sencillo Si yo soy un chiquillo Tu puta no dice lo mismo Tu puta no dice lo mismo Subiendo pa' arriba yo sigo Subiendo pa' arriba yo sigo Subiendo pa' arriba yo sigo Con el coro jodido me Dame la mona, dame la mona Arribes les nus, piste plus Dame la mona, dame la mona Coca rosa dans le club Dame la mona, dame la mona Il y a trop tu stop Dame la mona, dame la mona Je les jure dices Cierre la plata Todo soft pussy se me desacata No me importa tu grupo de rata La vie se ferme la droga Nos abones la lieta J'compris, ah we J'appel pa' la secreta Gang, aumenta las ventas Chéritas, mozzolime Dame la mona, fatal Lo teléfono caissonne Ring, ring M'appelle la mona, brrr La plata, la mona, jaja Firme, draconis, pede C'est la vie de un mafiosi Dame la mona, exporta dosis Tu le chupé, fritos po' Dame la mona Dame la mona, un perro Traime la mona Llámame cuando la cosa te activa Que llueve la mona Gano posiciones Muy bien la vendo Activo para tu entierro Y mire el mafias de con él Me como tu puto Como me como tu cerebro All cops, all bastards A todos os quemo Si tengo más putas que tú Pagando en el putero Mira payaso Tienes los números Pa' acabar mal Si jodes conmigo Jodo con cada uno de mi gang Me quieren chapar en un zulo Pero los tengo en mi punto La fiscalía me pide nueve Yo me río Estándole juegos Codiendo a la popo Sujeto 13, 12 Os veo muy muertos Madero bueno Pierdo corrupto La misma mierda Salta mi chito Allo bebé C'est pas moi Si, si C'est la monnaie Pis des buts Guapo bitch Oh, don't le bag Ha 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 ha